Uy, de 28 de enero, se la saben, como me hieres, fuerte, a Don Lamberto Quintero No salgan en vivo, compadre, así que que se escuche fuerte, como en la escuela, parejitos y con fuerza, dice ¡Fuerte! 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 ¡Como me hieres, me hieres, a Don Lamberto Quintero, a Don Lamberto Quintero, a Don Lamberto Quintero ¡Viegrino de los borrachos! Un de 28 de enero, como me hieres, a Don Lamberto Quintero Un de 28 de enero, como me hieres, a Don Lamberto Quintero Un de 28 de enero, como me hieres, a Don Lamberto Quintero Un de 28 de enero, como me hieres, a Don Lamberto Quintero, como me hieres, a Don Lamberto Quintero Un de 38 de enero, como me centero, como me hieres, a Don Lamberto Quintero Un de 28 de enero, como me hieres, a Don Lamberto producing James Un de 40 de enero, como me hieres, me hieres, a Don Lamberto Quintero, washing San Governito Un de 29 de enero, como me hieres, me dure la des stehen enero, quintero Y échale mis rayos Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba despilado Cuando hubo unas balas certeras La vida le ha arrebatado Grías, Santa María, todas a ser mi testigo Dos días después y de su muerte Y vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Y como dice Vuelve que va a la tierra blanca Tú que nos debiste pasar Recuerda vivir que la merecó Nunca se podrá Yo por mi parte aseguró Que ha sido el de Culiacán Ahí está de los corridas Gracias por ver el video Gracias por ver el video